En medio del conflicto armado interno, la Corte Constitucional dio un espaldarazo al presidente Daniel Novoa, pues emitió dictamen favorable para dos tratados internacionales que firmó el expresidente Guillermo Lazo con Estados Unidos en materia de defensa y determinó que estos no requieren de aprobación de la Asamblea Nacional. Seis de los nueve jueces constitucionales votaron a favor. ¿Cuál es el razonamiento que hacen los jueces de mayoría? Que no se trata de una alianza militar para enfrentar un conflicto armado, que en este caso simplemente se trata de una cooperación internacional que no supone afectación al régimen de derechos y garantías, tampoco cesión de soberanía. Mientras que los jueces Joel Escudero, Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz salvaron su voto. Han dicho ellos en su voto salvado que se necesita un debate robusto en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no se ha caracterizado precisamente por tener debates robustos. Ahora el presidente Daniel Novoa deberá emitir un decreto ejecutivo para que estos acuerdos entren en marcha. Se ha conocido e informado a través de nota diplomática hacia los Estados Unidos. El acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas busca realizar operaciones conjuntas en el mar territorial por donde sale al menos el 70% de la droga. Lo que se permite con este convenio es que miembros de las Fuerzas Armadas de la Fuerza Naval, especialmente el Ecuador, puedan embarcarse en los guardacostas de los Estados Unidos y también cierto personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos puedan contactar e intercambiar inteligencia con el personal ecuatoriano. Es decir, nos va a permitir hacer un mejor control del mar territorial. En cuanto al otro acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, Bravo explica que se trata de la reciprocidad entre naciones. El apoyo internacional determina que en el caso de los Estados Unidos vaya a venir personal militar de los Estados Unidos a entrenar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a intercambiar información y para eso se necesita que ellos tengan unas ciertas condiciones. Eso es lo que está haciendo este segundo convenio del Estado. Los consultados explican que con ninguno de los dos acuerdos se violó el artículo 5 de la Constitución que impide la instalación de bases militares.